...de afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Tú dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mis palabras las haré. No tengo trono y reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. Sí señor, una piedra en el camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. También me dijo un arriero.